¿Qué tal? Buenas tardes por decir algo, porque a mediodía nos conmovía una pésima noticia. Severiano Ballesteros está muy grave. Mucho ánimo para Sebe y ya conocemos el castigo que le ha impuesto la UEFA a Mourinho por sus gestos y declaraciones durante la eliminatoria frente al Barça. Bien, el Barça puede ser campeón de Liga este fin de semana, siempre que consiga un punto más que el Madrid, que juega en Sevilla. No hubo un milagro en el Madrigal. El submarino amarillo no estará en la final de la Europa League. Eso sí, un consuelo al menos consiguió ganar al invencible Oporto.